Hola y bienvenidos. Me llamo Abed. En las noticias de esta noche, un abogado reveló que el Chapo se sentía el rey de la prisión Puente Grande en México. Hoy, José Antonio Ortega Sánchez dijo que el Chapo tuvo un baño turco. También no usaba las esposas y siempre estaba acompañado por dos guardias. Los guardias fueron los asistentes personales de Guzmán. Guzmán tenía un teléfono propio y que se le permitía pasear libremente por toda la prisión. El gobierno está investigando.